Hola amigos, tengo para ustedes en el día de hoy un producto de la marca Cooler Master, es el ventilador corto. Grabando en 3, 2... Hola amigos, en el día de hoy tengo para ustedes un producto de la marca Cooler Master, es un cooler para procesador referencia Hiper 212+. Una de las características básicas de este producto es que va a poder ser utilizado en procesadores Core i7, Core i5, Core i3 y procesadores AMD para AM3. Veamos el interior del producto para ver algunos detalles y que vean ustedes el mismo. Y como tal, tenemos el procesador, el hilo de la marca Cooler Master, cooler del procesador con un ventilador de la misma marca Cooler Master donde van a tener ustedes cuatro tubos de aluminio que son los que van a encargar de llevar el calor hasta las placas y después refrigeradas por el ventilador encontramos también conectores necesarios para la instalación del producto no se preocupen el producto viene con su crema disipadora de calor que pueden colocar dentro del procesador o sea que no van a tener que comprar algún otro producto adicional y pues los tornillos comunes necesarios que necesitamos para la instalación del producto y un manual de instalación que les explica cómo hacerlo qué les puedo contar yo a ustedes de este producto algunas de las especificaciones que tienen es que va a poder ser instalado en sockets intel o amd cuando hablamos de sockets intel lo van a poder instalar en sockets lga 775 1156 1366 que quiere decir que van a poder instalar en procesadores en procesadores core i7 core i5 core i3 core 2 extreme core 2 quad core 2 duo pentium y selenon por parte de amd ustedes van a poder instalar en sockets am2 am2 y am3 en procesadores fenom 2 x4 x3 x2 o fenom x4 x3 atlon 2 x4 atlon 2 x3 atlon 2 x2 atlon x2 y cero pues bien amigos como tal este es el producto espero que les sirva para lo que ustedes necesitan sobre todo para los amantes de los videojuegos les agradezco mucho su atención y que disfruten del producto muchas gracias